Las mañas más extrañas del rey Carlos III. El nuevo monarca se volvió viral desde el inicio de su reinado gracias a una mueca que hizo durante su protesta como rey. Primero se molestó con un ayudante por no quitar la caja de una pluma. Y luego se molestó cuando la pluma le dio problemas. Su comportamiento fue tomado como arrogante en todo el mundo. Pero lo que poca gente sabe es que las actitudes de Carlos tienen que ver con algunas mañas del soberano. Según personas que han trabajado cerca de él, tiene una lista de exigencias muy detallada. Al nuevo rey no le gusta tocar ningún tipo de objeto, incluyendo los que están dentro de su propia casa. Carlos ni siquiera toca la pasta de dientes. Son los empleados los que la ponen en su cepillo y tiene la orden de colocarla a dos centímetros del producto. El rey tampoco toca la tapa del retrete, por lo que los empleados siempre deben dejarla en una posición pertinente. Carlos solo usa una marca específica de papel sanitario, por lo que cuando viaja, sus empleados llevan varios rollos de repuesto. En sus viajes por el mundo, el monarca lleva algunos artículos personales como su propia cama y algunas fotos de su recámara. ¿Recuerdas la tapa del retrete? Carlos hace que lleven la suya a donde vaya. Su pijama debe ser tratada todos los días por la mañana. Así como los zapatos que usará deben ser lustrados a la perfección. Siempre deben estar impecables. El rey se cambia de ropa cinco veces al día todos los días y se lava las manos varias veces durante el día. Para bañarse, el agua debe tener una temperatura específica, ni muy caliente ni muy fría. Para desayunar, todos los días bebe jugo con dos ciruelas, pero solo se come una de ellas. El antiguo mayordomo contó que en una ocasión le dio solo una ciruela y Carlos exigió la segunda solo para dejarla en el vaso. El huevo cocido está en todas las comidas del monarca. Y es lo único que come para el almuerzo y la cena. En las noches, siempre bebe un martini seco. Para muchas personas, el hijo de Isabel II es muy mimado. Pero algunos expertos especulan que sufre de un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Será posible? ¿Qué piensas de las excentricidades del rey Carlos III? ¿Podrías trabajar con alguien como el monarca? ¿Qué piensas de las excentricidades del rey Carlos III? ¿Qué piensas de las excentricidades del rey Carlos III? ¿Qué piensas de las excentricidades del rey Carlos III? ¿Qué piensas de las excentricidades del rey Carlos III? ¿Qué piensas de las excentricidades del rey Carlos III? ¿Qué piensas de las excentricidades del rey Carlos III? Gracias.